Los malagueños aprueban por poco a sus servicios públicos municipales con un 54% de satisfacción, un 3% menos que el año pasado y por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 57%. El servicio que obtiene mejor calificación es el suministro de agua que, no obstante, no alcanza la media nacional. El transporte público es el único servicio que obtiene una puntuación por encima del promedio nacional. Limpieza viaria y conservación de espacios públicos no aprueban y son los únicos servicios que, en comparación con el año pasado, empeoran su calificación. Con estos resultados, Málaga se sitúa en el puesto número 12, ascendiendo dos posiciones respecto al barómetro de 2018.